La Liga vuelve a Cotes TV Tras un arduo proceso de negociación, la Liga de Fútbol Profesional Boliviano regresa a las pantallas de Cotes TV. Como resultado de una efectiva gestión de Cotes Limitada, se consolidó la posibilidad de transmisión de los partidos de la Liga Boliviana para la gestión 2018, alcanzando una negociación razonable a modo de evitar la desmedida intención de un alza insostenible del costo de este evento para la cooperativa. Gracias a los criterios aportados por Cotes Limitada a la cabeza de FECOTEL, se logró la firma de un compromiso entre cinco cooperativas del país, COTAS, COTES, COTAP, COTEOR y COTERI, para la compra de los derechos de transmisión y por un total de $1.443.225, monto con el que se logró un incremento del 5% al costo invertido en la gestión pasada, es decir, de los $340.000 de la gestión 2017, se incrementó a $357.000 en la gestión 2018. La propuesta inicial de SpotRide para la gestión 2018 alcanzó un monto de $442.000 con un incremento desmedido del 30% con respecto a la gestión 2017, situación que causó una serie de dificultades en la negociación que en una primera etapa fue sumamente inflexible y que ameritó la agrupación de varias cooperativas del país para lograr un precio razonable y concordante con sus presupuestos para este tipo de eventos. Para COTES Limitada, esta negociación logró un ahorro total de $85.000, lo que permitió hacer viable el regreso de la liga a las pantallas de COTES TV, este evento deportivo tan esperado por muchos de nuestros asociados y usuarios para esta gestión 2018. Del mismo modo, se logró incrementar el número de partidos en función de las fases del campeonato y la reducción de la publicidad que genera una competencia poco equilibrada entre las cooperativas y el proveedor del servicio. COTES Limitada invierte en tecnología e innovación y también hace lo posible para llevar hasta sus hogares los mejores eventos con la certeza de satisfacer las expectativas de sus asociados y usuarios, que en la gestión 2018 podrán disfrutar a través de la señal de COTES TV. COTES Limitada